Dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde. ¿Para qué hablar? Gracias. Vale, ya estamos aquí. A ver el monolito este si le puedo leer. Mapa actualizado, monolito descubierto. Yo creo que no, porque este es de nivel fluido. Y todavía no tengo ninguno a nivel fluido. Pero bueno. Vamos a la montaña. Ya estoy aquí. Encuentro a la fortaleza interior, templo de la montaña. Estupendo. Ya. También que va a tener que pegarme con gente. Ahí va, perdón. Ahora quien saca la pistola es pausarla, lo sabes, ¿no? Vale. Madera. En verdad tengo... Ni se sabe. Creo que tengo un carcaj más grande, ¿no? Buah. Me ha acabado vendiendo madera, yo creo. Buah, 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 buah. Estoy dentro. Un urato se acaba de ir con Hakana. Estará lista cuando abras la puerta. Ok. Por aquí estaba hablando de alguien. Vamos a ir cogiendo por aquí cositas que me valen. Esto que es oro o jade oro, creo. Tenía pinta de ser oro. Me extraña muchísimo que no haya gente... Bueno, que no los tenga que matar. Pues he oído hablar. Bueno, en verdad me voy a ir escabullendo. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Al pozo. Mejora el cuchillo, por cierto. No sé si tiene algo que ver. A lo mejor a la gente que va mejor equipada ahora le puedo acuchillar por detrás. No tengo ni idea. Pero bueno, yo doy la información. Voy por buen camino. Ok. Vamos a ver por aquí, ¿no? Sí. Cuidado. ¿Qué es lo que nos toca? ¿Los puntos no nos toca? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Sí? ¿Qué es lo que no nos toca? Bueno, estamos listos. Solos los puntos no nos toca. Vá le verrán, San Carlos. Vamos a ver. Vá le rame. Vá le rame. ¿Qué es lo que nos toca? Ya todo? No, no. Me lo jora. ¡Uy! ¿Qué hay ahí? Un cuchillo, la garganta. ¿Qué tal, bien? ¡Hala! Va por culo. Otro menos. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me puedo llevar? Ok. Aceite de este. Y por lo que veo, poco más, ¿no? Porque aquí hay muertos. Más los muertos que he matado yo. Me extrañaría bastante que tampoco hubiese trampas. Es lo de una habilidad que si uso la vista esta que se pone en rojo, me dicen dónde están las trampas. Pero claro. Este parece ser el lugar correcto. Imposible. No puedo llevar más cosas. Ya te veo, ya te veo, Lara. Ahí está la puerta que debo abrir. Vale, la cosa se complica. ¿Esto es barro? Sí. Imposible. No puedo llevar más cosas. No quiero que te lleves más cosas. Quiero que te camufes. No hay tiempo que perder. Apresúrate. ¿Quién te está viendo? ¿Quién te está viendo a ti? ¿Qué dices ahí? A ti no te está viendo nadie. A lo mejor hay uno aquí arriba que yo no veo. ¿Puede ser? A lo mejor puede ser, ¿no? ¿Qué cosa más rara? ¿Este quién le está viendo? Cuando sale en el rojo es que significa que le están viendo. Bueno, por nada, tío. A por ti no voy. Voy por aquí a ver. No entiendo muy bien. ¿Quién lo está viendo a él? Pero bueno. Estaría bien encontrarme una vasija de esas. Como esta. Eh, 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 eh. Vale, a este no le ve nadie. Al pozo. Coge la vasija. Cógela, cógela, cógela. Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía. Vale, vale, vale. Todos por aquí. Los tenía que haber dejado para el final, yo creo. Mato, bro. Eh... No me has visto, por favor. ¡Qué falsedad! Vale. Falsedad. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venga. Tengo que abrir esa puerta. Pues... Si lo hubiese hecho así. Vale, tú coge el oro, que es lo que me interesa. Por lo demás, ni te preocupes. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. Ok. Vamos a sacar un pelín esto. Un pelín. Nada más. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Todo lleno. El oro, el oro. Imposible. No puedo llevar más cosas. ¿Esto para qué era, entonces? Básicamente para romperlo. ¡Ah! ¿Esto es explosivo? ¿En serio? Madre mía. Soy un empanado. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Vale. Esto sí lo puedo llevar. Esto también. La tela también. Los palos ya sé que no. Voy a hacer... Flechas. Qué bueno. Pues gasto un par de palitos. Y me los cojo aquí. Vale. Vamos a ver dónde tengo que ir yo. Allí. Ok. Vamos a ver cómo ir. Vamos a ver. Ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. ¡Madre! ¡Huchu! ¡Sácalo de aquí! ¡Huchu! 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 Vale, seguimos en busca de la caja. Vale, seguimos en busca de la caja. Ok, perfecto. Encima 500 puntitos de experiencia que nos viene perfectos para aprender... Bueno, para aprender, para tener más habilidades, que es lo que quiero. Venga, dale. Ya lo dije en el video anterior. Tengo una habilidad que lo que me hace es que cuando se escurre de un saliente no me hace falta pulsar ningún botón. Y automáticamente... Automáticamente se agarra. La verdad que viene muy bien para no morir así en zonas estúpidas. Vale. Vamos, Lara. Tú puedes... ¿En serio? Pues nada. Vámonos. Me voy a bajar para que no te pegues una hostia tan grande. Pero es que hay sangre ahí abajo. Venga, Lara. Abajo. Ok. A la baja. Vamos a coger estos restos que me vienen bien. Experiencia encima. Ya está. Ya he cogido aire. Puedo seguir. Recordemos que hay que tener cuidado con las pirañas y con las anguilas, creo que son. Esto que cojo y que me llevo. Vale. Guay. Un par de plumitas que me vienen bien también. Por si me quedo sin flechas más adelante. Y ya estamos llegando al ojo de la serpiente, yo creo. Si no me equivoco. Parece que allá abajo hay un templo. Zenote. Encuentra la caja de plata. Ok. Vámonos. Madre. What? ¿En serio? Tenía... Tenía que saltarme. ¿Lo dices en serio? De verdad. No me jodas. Es que... Me hace gracia. A ver, voy a ver las habilidades así rápido. Que hará Domínguez con ella. Mientras necesite la caja, la mantendrá con vida. Vale, voy a coger... Yo creo que me va a venir bien. Esto me vale tres, este me vale tres. El tema de... Para negociar con menores precios. Y luego... Quiero también la de... Para poder... Llevar bolsas... Con más huecos. Por lo que estoy viendo, no puedo hacer nada. Así que vamos a seguir. Vamos. Avanzamos. Vamos. Todo lleno de cadáveres. Bueno, tampoco es la primera vez que lo vemos. No saltes. Está alto. No. Pero podría tirarme. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, os tengo al canto. Esto es increíble. Vale. ¿Eh? Cuidado cofre. Yo quiero eso. Pero no tengo... Para ese cofre necesitamos ganzúas y no tengo... Otra cosa que... Necesito como el comer. Eh... Para esa puerta tampoco puedo. Necesito... La máquina. Una máquina que tira de la cuerda. No veo nada. Ok. Para abajo. Vámonos. No voy a coger ninguna planta. No me jodas. Que eran las... Creía que eran las... Estas. ¿No puedo respirar ahí? Nada rápido, nada rápido. Aquí sí puedo respirar. Ok. Vamos. Vamos, 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 vamos. Por allí. Ok. La verdad que Lara aguanta bastante bajo el agua. Con poner gritos. ¿Cómo no? Eh... ¿Qué es esto? No, no. Trampas. ¿Veis como os he dicho? Me subí la habilidad de que si le doy al botón... Prácticamente me descubre las trampas. Pero claro. Le tengo que dar al botón. Ahí arriba. ¿Ahí arriba qué? Hay un muerto. Colgado. Vale. Por aquí me mato. Eh... Aquí. Vámonos. Ok. No, no. Sigue, sigue. Sigue que te queda un caminete aún. Ahí está. Ahora sí. Eh, eh. ¿Qué es eso? Qué mal rollo. Vamos. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Para asegurar. Ahora sí. Uh. Sube, sube, sube. Vale. ¿Por aquí? Vale. 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 Tumba de desafío cercana. Ok. Eh... Eh... Diría que es por aquí. No quiero hacer la cámara de desafío. Quiero seguir el camino. Vale. Lo que creo que tengo que correr hacia la izquierda, ¿no? Sí. Ahí. Un poquito más. Ahora. Guay. Muchas veces parece difícil por donde hay que ir, pero básicamente... Es bastante sencillo. Solo mirar donde hay algo blanco o alguna pared de estas raspadas. Vale. Y por aquí... Pues eso, pared blanca. Mientras no nos encuentre... Bueno. Nos tendremos que encontrar tarde o temprano con el monstruo este que va gritando. Ya no lo encontramos en otro sitio. Y eso va a haber que cortarlo seguro. Ahí está. Vale. Antes de cortarlo voy a coger esto. He desbloqueado otro campamento. Y me da a mí que este tío... Me vas a dar algo. Que estoy viendo... Te estoy viendo ahí una escopeta bastante chula. Si me la das... Ahí está. ¿Toda mía? ¿Me la regalas? ¿Para mí? Pues sí, todavía. A mí que al bicho cabrón este que estamos buscando... Bueno, no estamos buscando. Espero que no nos acabaremos encontrando. Me da a mí que le voy a tener que pagar un escopetazo en la frente. Barrera de escopeta. Dispara con la escopeta. Una barrera para destruirla. Ok. ¿Dónde tengo la escopeta? A la izquierda. Pues no. Primero a la barrera. Ok. Bueno. Más muertos por aquí. ¿Qué es esto? Pólvora. Me parece bien. Te metes en cada sitio. Te metes en cada sitio. Joder, con Lara. Aquí va a haber un sustito. Ya veréis. Aquí no puedes sacar la escopeta, Lara. Ahora. Pues sí. Te voy a pegar un tiro. El susto. Lo siento. Veamos. Venir, venir. ¿Qué dices? Yo no tengo balas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, por favor, parad ya! ¡Tú cabrones! A ver, que había más armas por aquí ¡Armas, armas! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! Vale ¡Uf! Sí, 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 hay que moverse Vamos a coger todo lo que podamos Antes de nada, claro está Si viene alguno, pues eso, más munición para nosotros Coger munición, hombre, esto está claro Creo que eso solo da munición de... Ah, vale, el escopete también me ha dado Perfecto Bienvenido, Samuel, ¿qué tal? Bueno, mira, ya no me fío de nada Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Vale, nosotros seguimos en busca de la caja Vaya sitio Vaya sitio, supongo que entramos, la verdad, ¿eh? Vaya tela Vale Esto habrá que moverlo de alguna manera, no sé para qué Vale Algo lo está bloqueando Vale Supongo que algo bloquea el mecanismo Vale Ok Pues vamos a seguir, no me queda más remedio Ok ¿Esto qué es? Rosario de Santa Rosario de Santa Ok Lo que para quitar ahí abajo Tengo que supercir, sí o sí No me queda más remedio ¿Esto cómo lo quito? Ah, con el piolet Vale Sigue, sigue Vale Ahora se lo puedo girar, ¿no? A ver, Lara Que a veces los controles en el agua son bastante malos Vamos Tengo que ir con esto, que no me fío No me fío, pero para nada, ¿eh? Voy a hallar el modo tecnológico A ver, una carta Una página de un diario Guay Vale, total, tengo que saltar aquí Dejarme caer Correr Y llegar hacia la izquierda Tengo que coger un poquito más de impulso, por si acaso Ahí está Ahí va Perdón Otra carta aquí Otro trozo de diario Sí Página número 6 Seguimos Por aquí Me va a tocar bajar Ahora vamos Vamos allá Mira todo esto ¿Qué hay tras esa puerta? Vale Vale, puzzle Abre la puerta Ok Pues vamos a ello Seguramente me encuentro algún bicho de estos ¿Esto qué es? Con el piolet, ¿no? ¿No? No Ok Vale Estoy viendo poneas aquí Voy a investigar un poquito A ver si me encuentro algo aquí que me va a dar La caja podría estar aquí Pues tiene pinta Pero claro Hay que abrir aquí, antes de nada, ¿no? Ok Uy, cuando saque el arma Lo estoy viendo ya allí, al tío No tengo suficiente espacio para eso No problemo Me voy a poner la aspeta ¡Eh! ¡Cabrón! Nunca he disparado con la pistola A ver qué tal Ahora voy a disparar Solo dan flechas Bueno, bueno Mirad lo que hay aquí Eso es mala señal Cuando me dan munición de todo El agua tiene que fluir hacia la rueda Voy a tener que hacer algo y aguantar oleadas Seguro Pero seguro Ya verás Más, me dan, ¿no? No hay así No hay así No hay entonces No hay así Entonces, si me danse Tal vez Corta Clara Ahí está Vale, me falta aquí Que me imagino que también tendré que hacerlo No tendré que mover Y tengo que cortar este de aquí arriba Lo que no sé de qué manera Sí, 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 te entiendo Ya te he escuchado diez veces A lo mejor Así ¿No? Vale, tengo que quitar ese de ahí arriba Vale, voy a echar un vistazo por aquí a ver No me digas, tío Vale, total, que yo me tengo que... Vale, ya lo he entendido Me queda claro lo que tengo que hacer Vale, vamos a cortar aquí No sé por qué he cortado Pero bueno, no pasa nada Yo me cojo mi escopeta Que me ayuda a seguir con vida Que me ayuda a seguir con vida Bastante bien Aquí va a haber un tío Que lo voy a tener que perder En la frente El agua tiene que fluir hacia la rueda Que sí, que sí Que lo que tú quieras Dale al piolet Ya que estoy aquí arriba Voy a coger lo que hay aquí Y ahora sí Ahora ya puedo girar Sin ningún problema Esto Pero me extraña Mucho Pero mucho Que ya tampoco es enemigo A lo mejor cada vez que muevo esto Sale uno por ahí Diría que esto así, ¿no? Voy a cortar aquí Ahí está Esto servirá Ya casi está Madre mía Lo que se me viene encima Que tengo que llegar allí Corriendo Que como no lo sé Hola Vamos, vamos, vamos Corre No me irás atrás Cúrate Nos giramos Nos disparamos Otro 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 Vale, lo vamos a saquearles Un poquito Solo un poco Guay No me fío de nada La escopeta me da más confianza Que cualquier otra cosa Dos puertas Por supuesto Esta debe de ser la última Ok Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se ha roto algo? Ah, vale Ya te veo Vale Seguramente tengo que tirar esto ¿O no? No Vale, tendrá que pasar el agua A algún sitio Y luego pasar yo Para mover algo O algo por el estilo Me imagino Doy por hecho No lo sé Vale, voy a coger esto Que había aquí Y el agua Por lo visto Ha movido la primera Puerta Ahora tengo que estar pendiente De la segunda A ver A ver qué tengo que hacer Vale Estoy viendo aquí Esto Que esto me viene bien No sé para qué Pero seguramente Me venga bien Vale, me lo está marcando Ahí abajo Voy para allá Voy a coger esto Ya que estoy aquí Y ahora Vale Amigo Básicamente hay que mover esto Para que yo pueda pasar A parte de la puerta Mientras no me atropelle Esto Bien Ok Pues vamos por adelante Ahora me falta La segunda puerta Y por lo que veo La segunda puerta Tiene algo que ver También con el agua Vale Pues todo perfecto Voy a coger la pistola No sé si son todas Cada munición Es diferente Es decir La pistola No acompaña La munición Del fusil De asalto Por ejemplo Vale Vale Poco munición Ya no más Tiene que fluir Hacia la rueda Vale Moviéndola tal cual Y ya está No puede ser Ahora al otro lado Bien Resulta prometedor El agua Tiene que fluir Hacia la rueda Sí, sí, sí Lo entiendo Ahora Por nada Por este lado No lo quiere cortar Lo vas a cortar Por algún lado ¿Eh? Ahora Es que escucho todo el rato Los asquerosos estos Vale No gira No gira No gira El agua Tiene que fluir Hacia la rueda Vale No gira Ya me doy cuenta Vale Dale ahí Al violete Un poquito más Y ahora me van a salir enemigos Seguro Ya veréis Aquí están Vale Ok Ok ¿Alguno más? Sí, le doy algo Uh Uh Te lo caí Ok Ok Están muertos Y siguen hablando Es que Qué mal rollo dan Coño Bravo Dale, dale, dale Ahí está Vamos a ver Ah Uh Ah Que la Fatal. ¿No han entrado? ¿No han entrado? Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles. Y así, diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan allí hasta la renovación del sol. ¿Aquí? Tiene que ser aquí. Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un urato. ¿Pero dónde está la caja? Oigo una sacudida. ¿Pero dónde está la caja? 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 ¿No?